¿Cómo estás, David, amor? Todo bien, amor. Muy bien. ¿Cómo te enteraste del caso? Bueno, me enteré gracias a mi agente y por eso. ¿Traiste tu monólogo? Sí, tengo un monólogo que lo he hecho segunda vez que lo voy a hacer. Soy Iván Marrero, tengo 42 años de edad y soy actor. ¿Tú en serio quieres saber cómo fue? Yo iba caminando y yo, coño, miré a ese restaurante en ese porquerio y ahí estaba ella, con mi mejor amigo, sentado, agarrándose la mano y encima besándoselo, alante de todo el mundo. Ocho años de casado, yo no sé qué fue yo, bloqueé a mi rapitora, lo que me enteré y cuando me miré a ver la frente a ellos dos, mirándolos a los ojos, yo no sé, yo cogí y le disparé a ella en la cabeza y le volví la cabeza y ¡bam! Y nos volvimos también a la frente de la cabeza. Y esa pendeja se levanta de cine a mí con los cojones de que no estaba pasando nada. Yo no le iba a dar el tiro en la cabeza, ¿no? ¿Sabe por qué? Pues esa pendeja. Tenía que tener un funeral con una tabla abierta para que la gente vea lo que ella me hizo hacer. Yo leí el tiro en el pecho. Mientras la rica de ella miraba, como se ahogaba de su propia sangre. Le di el otro para matar. Ahí me meto al lado de que la había oprimido. Lo disfruté por unos segundos, pero después me di cuenta de lo que había hecho. Me di cuenta de que, coño, había matado a mi mejor amigo. Y a la mujer con la que yo compartí ocho años de mi vida. No lo aguanté. Con la pintora. Me la puse la cabeza. Loco y me levanté. Vi el vaso alto. ¡Maldito sueño! Me estaba volviendo, loco. Y cuando me miraba la cabeza estaba muerto. Y yo, mierda, gracias a Dios. Gracias a Dios que toqué un maldito sueño. Y pude respirar. ¡Maldito sueño! hay baile más para abajo, pero la parte del chapeón como si entrega, si te gusta lo que entrega si, tu te pones el baile, yo me considero a partir de ahora un chapeón profesional un chapeado profesional, chapeado profesional, ya yo tengo titulo y certificado oye, creo que te traigo una nevera ya una nevera y pie, pero otra nevera es de gris no, gris pero en la zona de quieta, no fue de doble puenta ni yo no sabía, fue una nevera convencional, no solo, dos puertas nada más de la gris, de la gris, de la gris bonita ya nada mi vida, estate pendiente